Agradecer hoy a todos ustedes por estar presentes hoy aquí, al Ministro, con todo su equipo. Verdaderamente es un orgullo para mí como Intendente Municipal presentar este plan que se lanza acá en Chacabuco a nivel provincial de robótica. Siempre decimos que esta localidad es una localidad que consigue muchas cosas y que siempre ha marcado una tendencia innovadora. Y que hoy en esta localidad se lanza este plan, verdaderamente es muy importante para nosotros como chacabuqueses y ni quiero pensarlo para los habitantes de la localidad. Así que agradecerle al delegado, a la directora, como decía bien Gabriel, el Ministro, la robótica es un excusa en este caso para aplicar un montón de conocimientos y aprender un montón de cosas como matemáticas, lógica, pensamiento analítico. Así que bueno, pensamos que es lo mejor para los chicos. En la provincia de Buenos Aires es la primera vez que en el país que ocurre algo así y me parece que cuando muchos hablan cosas negativas de su educación hay un montón, muchas cosas muy positivas que ocurren todos los días en nuestro país por el compromiso que tiene la gobernadora y nuestro ministro de estar primero en el territorio, todos los días en el territorio. Y los amigos de Gabriel andan por todas las ciudades de la provincia, de un lado para otro, visitar a las escuelas. Nosotros decimos que la política se hace en el territorio, las políticas públicas se aplican y para estas políticas se transforman en políticas públicas cuando la gente las hace propias. Este plan de robótica puede estar muy bien diseñado, muy bien visto, pero si no le llega a la gente, si no le llega al alumno, si el alumno no se hace propio, esa política pública no sirve. Nosotros estamos seguros, por eso estamos hoy acá, para que este plan de robótica que se lanza en el provincial, ustedes lo tomen, lo transformen, lo modifiquen y lo sientan como propio. Así que de esa manera vamos en el camino de tener una mejor educación para todos los argentinos. Muchísimas gracias. Soy Rocío Fontana, la directora provincial de tecnología educativa del Ministerio de Educación de la provincia. Estamos muy contentos de estar acá, de verlos. Venimos trabajando hace varios meses en este proyecto, que es un desafío enorme en toda la provincia, enseñar pensamiento computacional, programación y robótica, que como bien dijeron ya el Ministro y el Intendente, no solo se trata de enseñar con las tecnologías que nos atraviesan todos los días y que van a estar cada vez más presentes en el futuro, sino de aprender mejor y de una manera distinta y que se adecue más a los intereses de nuestros alumnos y alumnas en la escuela todos los días, matemáticas, ciencias naturales, prácticas, lenguaje, cualquier materia atravesado con estos nuevos recursos que llegan a todas las escuelas. Ayer llegaron acá, a Chacabuco, cientos de kits van a ser entregados a todas las escuelas primarias y además de los kits que ahora se los vamos a mostrar, a los chicos lo van a poder experimentar. Leo, que es el coordinador de robótica de Chacabuco y trabaja todos los días acá en la escuela, les va a contar. Pero además de eso, el factor humano de tener gente especializada en esto, que nos enseña a trabajar con programación, con robótica, cómo aprendernos mejor todos los días, acompañar a los docentes a la escuela, es clave. Y por eso también estamos contentos de contar con la presencia de Leo y de todo su equipo. Gracias a la directora y los docentes por ayudarnos a través de este proyecto y transformar las aulas en el aprendizaje de nuestros alumnos. Así que, si quieren, ya empezamos. ¿Hora alguien más? Bueno, gracias. Gracias.